De Puerto Almanza seguiré unos kilómetros por la ruta K hasta Empalmar con la ruta J, la que me llevaría hasta el acceso de un sendero a la Cascada de la Cifajá. En otro día de sol espléndido. Acá estoy por la ruta J y voy rumbo a la Cascada de la Cifajá. ¡Qué viento impresionante! En los Países Bajos casi no se usa el término buena suerte. Ellos los han cambiado por otro que se llama que el viento sople a tus espaldas. Y eso es lo que estoy sintiendo ahora. En subida, el viento que me está empujando, la verdad que es un plazo. No sé cómo será más allá, no sé si lo tendré en contra, pero ahora es una línea. Esto estaba esperando. El viento austral tan fuerte y característico que hace que los árboles se versan y se llame árboles marineros. De aquel lado está el canal de Birri. Y de este lado hay un río que no sé cuál es el nombre. Hay una vista impresionante de acá. Tremendo. El viento casi me tumba. Y seguía camino por la impecable ruta acá, con viento de espalda y ráfagas repentinas que me sacudían. Cascada, no pasar el enlace. Bueno, la flecha indica hacia allá. Creo que son 10 kilómetros. Toda esta zona de acá estaba llena de árboles, pero producto de un incendio, están todos quemados y diseminados. Y acá hay uno donde se puede ver perfectamente cómo el fuego lo consumió por adentro. Todo por adentro, negro. Increíble. La corteza de afuera quedó intacta, pero por adentro, el fuego lo consumió completamente. Increíble. Y por un accidentado sendero con muchos árboles caídos al costado de Riolas y Pasaj, y con la expectativa arriba de cómo sería la cascada, empecé a escuchar el sonido de las caídas de agua hasta ver el primer cajón de rocas en el río. La cascada de la Sirfaya, dicen que es la cascada más linda de Tierra del Fuego. Estando acá, cerca, es impresionante. Tremenda la fuerza del agua. Es una cascada imponente. Acá estoy en su estado. Me imaginé si la idea de pensar lo que sería caerse ahí en esa agua helada. Bien. Esto es más arriba en la cascada. Acá hay unos troncos que están en equilibrio entre las rocas. A ver. Parece que está firme. Ahí vamos a intentar pasar. Voy a tener que pegar un salto para llegar a aquella roca. Es impresionante. Bueno, después tengo que volver de vuelta por ahí. Bueno, es hora de volver de vuelta por los troncos en equilibrio. Y aunque por el sendero la fauna no parecía estar presente, se podían ver mucha cantidad de insectos. Entre los que vi un abejorro de la familia Pombos. Una avispa a cazarañas, que busca la sorpresa. Y una licosa australis, muy pacífica, buscando un lugar donde descontarse. Ayer, cuando llegué, me recorrí primero este kilómetro y medio de casas, buscando alguna señal de hospedaje. Y en el patio de una, vi unos pescadores reunidos y entré a preguntar por un cuarto para dormir. E inmediatamente me invitaron a comer unas cholgas que estaban cocidas en una olla. Y después de contar lo que había estado haciendo los días anteriores, el dueño me dijo. Pablo, ahí hay un cuarto desocupado. Si querés, quedate con la bolsa de dormir. Y hasta un colchón hay. Los ojos me brillaron de felicidad. Y el agradecimiento me salió del corazón. Y a la noche estaba cenando mejillones en la mesa de Miguel, uno de los primeros habitantes de Puerto Almanza. La localidad más austral de Argentina. Muy pacífico. La mayoría de los habitantes se dedican a la pesca. Y hay muchos restaurantes y casas de comidas para degustar platos frescos del mar. Allá enfrente se ve Chile y la localidad más austral del planeta, Puerto Williams. La dinámica de la vida está determinada por el mar. Y cuando está calmo, todos aprovechan a extraer alimentos que son minuciosamente controlados por prefectura naval. Y yo estoy acá, en un cuartito, en la casa de Miguel, uno de los fundadores de Puerto Almanza. Ahí llegué. Ahí está. Ahí está Miguel. Llegué, Miguel. ¿Cómo estás? ¿Bien? Estoy muerto de apre. ¡Avante! ¡Avante! ¡Ay, tío!